La verdad que sí, cuando pasa esto, la verdad que es una amargura bárbara porque vos dejás todo en el partido, los 90, obvio que siempre se adiciona pero 10 minutos es una locura, y esto pasa en todos lados hasta que no empaten, hasta que no ganen, no se termina el partido y la verdad que nos vamos muy tristes por eso pero aparte muy contento por el equipo, porque el partido que planteamos lo salimos a hacer de la mejor manera, yo creo que todos metimos, todos corrimos hicimos lo que teníamos que hacer y bueno, fíjate los goles de ellos cómo lo encontraron y los goles de nosotros, así que la verdad que nos vamos muy contentos A nosotros no nos importa quién juegue del otro lado, nosotros sabemos que tenemos que entrar y hacerlo mejor, y la verdad que no, Boca, River, el equipo que nos toque vamos a jugar siempre igual, siempre con las mismas ganas, con la misma energía y bueno, es así Sí, la verdad que sí, que es lindo, es lindo que la gente que viene se vaya contenta a su casa, porque bueno, también nuestra familia darle una alegría a ellos, que son los que siempre están y nosotros es así, y nosotros cuando jugamos acá sabemos que de local no podemos perder ningún punto, porque sabemos que de visitante es más complicado pero bueno, dejamos todo y no nos llevamos tres puntos pero nos llevamos un punto que quizás más adelante nos pueda servir Sí, la verdad que sí, pero yo siempre dije lo mismo, es momento a momento hoy estoy acá, tengo que rendir acá sí o sí, no puedo pensar en otra cosa así que bueno, hoy traté de dar lo mejor de mí y obvio que después si toca la selección, que es un orgullo para cualquier jugador me tocará, estoy ahí en la lista de esa de preselección así que bueno, hay que esperar todavía la otra lista pero tranquilo nomás y seguir metiéndole acá en un lindo momento, te felicito, felicitaciones Muchas gracias Soy Brian Espalieta, si te gusta el contenido del canal suscríbete para no perderte nada de la mejor información del fútbol argentino